Departamento, ok no, aquí es en donde murió el cabrón, y es el enano cabezón, ay puto, puto, y ahí está la broca, buenas noches, y aquí está, y aquí está el gigante de hierro, y aquí no sé, es el, ¿cómo se llama? Y zombies, rodeándolos del miedo ¿Qué? Oye Fiona, ya me hice popoteca ¡Ay, qué pedo! Putos, ay No me gustaba, yo perreo, no, no perreo, no déjeme, putos ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, qué pedo! y 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Gracias!